Buongiorno muy buenos días de juan pablo el día de hoy voy a hacer cinco minutos de abdomen vamos a esculpir y vamos a tirar la tartaruga que llevamos dentro aunque el chocolatina importante es un sueño de un fútbol la la rotela y una banda elástica estos ejercicios los vamos te serán un poquito todos estos y tú estás iniciando para los piano 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 yo lo repito una sola vuelta tú lo puedes repetir en 2 voltas serán 20 segundos de labor o de trabajo con 10 segundos de recupero de pausa de pausa importante importante a estos ejercicios de y una sana y correcta alimentaciones ejercicio aeróbico un poquito de corsa saltamos la corda la bicicleta aunque nuoto y otra cosa que es muy importante alimentaciones y dormir venia menos 7 horas que tú dormas así te alzas como un leones con la boya de parte malo parte pene a tu cuerpo no solo por la salud es aunque por la parte estética ok se inicia 20 segundos de laboro con 10 segundos de recupero andiamo 4 3 2 1 0 1 0 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tú lo repite de vuelta. Ok. Gracias por guardar puestos, allenamiento fuísima. Si tu ancora, no te has inscrito, ¡inscríbete a DSO! De cuore, Pablo.